Música 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 ¡Alto de la iglesia! Mi roya tenía que irme en el rodillante Porque pegaba mi piel Y nos teníamos que irme Por un cuadro muy lindo Le hicieron a mi canción Mi miro me pasó Te he pedido No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.